Lo que creo es que todo tiene que discutirse sin apasionamientos, sin emocionalidades. He escuchado en contra del señor Cardenal Juan Luis Cipriani algunas expresiones absolutamente reprobables ante una autoridad espiritual y eclesiástica que lo único que hace es defender el criterio de la Iglesia a la que obedece y a la que pertenece. Todo está bien, todo se puede discutir pero sin emocionalidad.